Ok, ok, 2-0-1-6, New Dreams Production, es Eladio MC, Yayas, J.K.R. Con olares y no te puedo olvidar, de mi corazón no te puedo sacar Cada momento lloro y no puedo parar, es tan difícil olvidar como dejarte de amar Dime como dejarte de amar si fuiste todo, risas, alegrías pero todo a su modo No me arrepiento de haberte conocido nena, porque sé que al final todo esto valió la pena Y quiero darte las gracias por lo que vivimos, hermosos momentos que juntos compartimos Estos tan inolvidables créemelo mi princesa, pero me mata con las sales de mi cabeza Dime que voy a hacer si siento que no estás, si a pesar de todo estoy seguro que no volverás Que todo esto se fue a la basura y que no volvió, y que de un momento a otro nuestro amor ya se murió Quisiera saber cual fue nuestra situación, si a pesar de todo todo iba bien en la relación Pero creo, te cansaste de mi, o tal vez no di lo mejor para que fueras feliz Ahora me quedo solo pensando que volverás, pero no me doy cuenta que nuestro amor no volverá Fue un error de mi parte aferrarme tanto a ti, perdóname princesa espero que seas feliz Aunque llorar no basta para calmar el dolor, de mi parte sería todo, te deseo lo mejor Como le haré si no te puedo olvidar, de mi corazón no te puedo sacar Cada momento lloro no puedo parar, es tan difícil olvidar como dejarte de amar Como le haré si no te puedo olvidar, de mi corazón no te puedo sacar Cada momento lloro no puedo parar, es tan difícil olvidar como dejarte de amar Y es que un amor jamás dura para siempre, pero ten en cuenta que te recordaré siempre De antemano, solo me queda sufrir, perdí el amor de mi vida y eso no es pa' sonreír Espero que estés con alguien mejor, que yo no te basté, yo no te di tanto amor Ahora entiendo por qué seguirás adelante, al igual que yo lo haré Y aún serás muy importante, aún no te olvidaré, no crees que te olvidaré pronto Sé que un dolor no cura rápido, no soy tonto, me dejas destrozado, sé que aún no sanaré Fuiste la mejor y por siempre yo te amaré, voy a dar el privilegio de seguir contigo Pero cuando terminé ya no fui ni un simple amigo, te entregué mi corazón, dime para qué sirvió Ay, qué más da, ya todo esto terminó Y cuando una relación termina, es inevitable volver a lo de antes Porque además de perder su amor, perdes la amistad, esa amistad Que al principio significó todo Ok New Dreams Productions ¿Cómo le haré si no te puedo olvidar? De mi corazón no te puedo sacar Cada momento lloro, no puedo parar Es tan difícil olvidar, cómo dejarte de amar ¿Cómo le haré si no te puedo olvidar? De mi corazón no te puedo sacar Cada momento lloro, no puedo parar Es tan difícil olvidar, cómo dejarte de amar No le haré si no te puedo olvidar, no te puedo olvidar No le haré si no te puedo olvidar, de mi corazón no te puedo sacar Cada momento lloro, no puedo parar, cada momento lloro, no puedo parar